Bueno, a mí me durmieron ahí en el supermercado de Lama, Plaza Lama, fueron tres mujeres, entre ellas había una jovencita que era de color negro, estaba preñada ella, entonces yo, me siguieron hasta hablándome de que querían comprar una televisión, era una televisión, era una estufa para su mamá, le di la vuelta, pero atrás vinieron ellas, y una de ellas me encontró, y me dijo, ¿qué te crees? La televisión y la estufa, y yo, la estufa, ¿qué es más importante que la televisión? Cuando yo me voy, te voy a pagar a la cajera, siento que yo no tengo mi cartera, y fue de frente, porque yo tenía una mariconera, como le dicen aquí, y yo a la verdad no sentí absolutamente nada, hasta que me alejé de ella, y me di las cuentas en la caja, que no tenía, no tenía mi cartera, me llevaron la batería, como cuatro mil pesos, y la célula, por eso vengo yo a la hospitalía a poner la denuncia, porque si cualquier cosa sucede, con mi célula, no me vayan a llevar el precio a mí, y necesito un alta de, yo no sé, informalidad, de que cualquier cosa, ya yo voy a recortar a la policía, muchas gracias. ¿Fue adentro del establecimiento? Sí, me cago, que la gente que tenga mucho cuidado, con las personas que se le sequen por atrás, o por adelante, o que le hagan conversación, porque está sucediendo eso, está sucediendo, ahora mismo, principalmente para la Navidad, los ladrones andan sueltos todos, muchas gracias. ¿Fue con la Burundanga? Con la Burundanga. ¿El nombre suyo? Francisco de los Santos. Gracias, señor. Ok. Gracias.